Dice, el ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario según la reacción Ácido sulfúrico más cloruro de bario Bario tiene valenciador Y da sulfato de bario Y ácido clorhídrico Dice, ¿has gustado la reacción? ¡Aú! Ya está, ¿has gustado? Esta yo creo que se puede hacer por la cuenta la vieja Porque aquí tiene sulfato y bario, lo tiene, cloruro 2, H2, le pone un 2 aquí Y va que chuta Si no te da cuenta, pues hace todo lo que hay que hacer Y ahora viene lo guay Te pregunta, el volumen de una disolución de ácido sulfúrico de densidad 1,64 gramos mililitros Y 96% en peso Necesario para que reaccionen totalmente 21,6 gramos de cloruro de bario Me están pidiendo la cantidad de esto para que reaccione la cantidad de esto Ok Entonces yo voy a calcular el número de moles de esto que tengo Para empezar Número de moles sería Gramos partido el peso molecular El peso molecular es El bario es Mirad la tabla El bario es Uhhh 137,33 Y el cloro era 35,45 por 2 208,23 Uff Ha pesado esto 21,6 Partido esto es Yo voy a poner 0,10 José Esto es tu madre Que también está hablando conmigo Ok Thank you very much Es el número de moles de Cloruro de bario Ahora que hago yo con esto Me lo como con papa Ahora yo sé que como es mole a mole Tengo también 0,1037 Mole de ácido sulfúrico Pero me piden el volumen de esta disolución Que tiene estos moles de ácido sulfúrico ¿Cómo lo hago? Tengo que recordarlo del porcentaje en peso ¿Vale? Voy a calcular los gramos que son Para calcular los gramos que son Lo multiplico por el peso molecular del ácido sulfúrico Que todo el mundo sabe que es 98 Los niños chicos no hacen nada Y le preguntan ¿Qué es el ácido sulfúrico? ¿28? Usted cree que es broma Pero no es broma 10,17 gramos De ácido sulfúrico Ya, vamos a hacerlo todo en una línea A ver Como sale Tengo 10,17 Gramos de ácido sulfúrico Ahora yo sé que hay 96 gramos De ácido sulfúrico En 100 gramos Yo voy a poner Dis De la disolución Y ahora para calcular el volumen Yo sé que hay 1,64 gramos En un mililitro Mira que cosa más linda ¿Es linda o no es linda? Esto es una virguería 10,17 Por 100 Dividido 96 Por 1,64 Esto da 5,76 mililitros De disolución De ácido sulfúrico Esto es Así Y luego me preguntan La masa de sulfato De vario Que se obtendrá Partimos de aquí La masa de sulfato De vario Vamos a ver Si tengo Como reaccionan 1 a 1 Y tengo 0,1037 moles De cloruro de vario Voy a tener 0,1037 moles De sulfato de vario Y lo multiplico Por el peso molecular El sulfato de vario ¿El vario cuánto era? El vario era 137,33 Más el azufre Que es 32 Más el oxígeno Por 4 233,33 Por 0,1037 24,20 24,2 Gramos De sulfato de vario De sulfato de vario